Claro, el mapa dice que aquí es. Tenemos que encontrar alguna señal. Pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada tampoco. Aquí hay muchas hormigas. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué contigo? ¿Ya te pido una? No, no, te pido una. Tenías que meter las patatas. ¡Ay! ¡Dialda! ¡Qué rico! Era típicamente una rata. ¡No! ¡Dialda! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Pero gracias a mi intuición! ¡Ay! ¿Por qué lo encontramos? ¡Es una madera! ¡Shh! ¡Cállese! ¡Tesoro! Bueno, pero no soy precisamente una monedita de oro, ¿verdad? ¡Quírtate! ¡El tesoro está para allá! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos!